Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Estamos en el mes de noviembre, el mes de la música, podemos decir, porque mañana, día 22, se celebra el Día de la Patrona de la Música, Santa Cecilia, y cómo no, pues la Agrupación Virgen del Carmen quiere celebrarlo y cómo lo hizo, pues el sábado pasado con un concierto, comida y con un sinfín de cosas que les vamos a preguntar esta tarde y para eso nos acompaña Yago Vázquez, director de la Agrupación Virgen del Carmen. Muy buenas tardes, Yago, y gracias por venir. Hola, buenas tardes. Como decía, por el Día de la Patrona de la Música, Santa Cecilia, celebrasteis el sábado pasado un concierto, cuéntanos. Sí, bueno, nosotros todos los años, desde nuestra fundación, en el año 2015, venimos realizando un concierto en honor a Santa Cecilia, en la iglesia del Carmen de Ferrol, que es nuestra patrona, y esta vez, pues, buscando la fecha oportuna, ha sido el fin de semana previo. En él, pues bueno, se dieron cita de nuestra agrupación y la Ronda de Yañoranzas, como todos los años. ¿Por qué contáis con la Ronda de Yañoranzas? Bueno, la Ronda de Yañoranzas tiene mucha culpa de que nuestra asociación esté bien montada desde sus inicios, ya que nos han asesorado y nos han ayudado en todo lo que han podido desde que nos fundamos. ¿Qué marchas tocasteis? Se escogió un repertorio un poco opuesto a lo que veníamos tocando en los últimos conciertos, y fueron marchas un poco más fuertes de lo habitual, que ya nuestro repertorio, no tanto clásicas, y bueno, son, entre otros temas, pues, o Pecador, un canto litúrgico, Caridad de Guadalquivir, que es una ya clásica en el estilo de agrupación musical, y bueno, un poco fue en ese estilo de Ave María, marchas un poco más fuertes de interpretar, pero bueno, manteniendo la esencia de la banda, claro está. ¿Aprovechasteis en este concierto para estrenar alguna nueva marcha? No, nosotros los estrenos estamos pensando los de cara ya a la cuaresma, que es donde sí que tenemos un plato fuerte, ya como adelanto, en la iglesia de la Merced, en el mes de febrero. O sea, que no sé, aún tendremos que esperar un poco para ver esos adelantos. ¿Cuánta gente llegó a ir? Estaba colapsada, llegó a ver mucha gente, ¿verdad? El aforo ha sido bastante grande, la verdad, inesperado, porque bueno, el día tenía muchos actos en Ferror y muchos eventos, pero sí que el público sigue arropando estos actos en la ciudad, y eso también es bueno de cara a la Semana Santa, claro está. ¿Cuánto se tarda en crear una marcha, en darle forma y constituirla claramente? A ver, las marchas, primero hay que tener un don, yo sigo diciendo lo mismo, no cualquiera es capaz de hacer una marcha, nosotros por suerte tenemos algunas marchas propias de autores, incluso alguno de Ferrol, como el caso de Ricardo Blanco, que tenemos una marcha que se llama El Cuerpo de Esperanza, que la hizo estándole en la formación, y bueno, lleva su tiempo, la verdad, ¿qué pasa? Cuando tienes ese don, a veces te va surgiendo y te va saliendo, o sea, al final es una melodía, que metes unos acordes, unos arpegios de bombardino, entonces al final acaba saliendo, pero sí que requiere un tiempo, eso llega a la agrupación a posteriori, se empieza a montar por voces, y ensayos por voces y demás, y luego suene toda, y luego el resultado final, pues es, una vez que sale a la calle y suena. Con la llegada de la cuaresma me comentabas que se estrenará esa nueva marcha, ¿a quién pertenece? Se van a estrenar varias marchas, una de ellas... Sí, una de ellas, dedicada especialmente a la cofería de la Merced, al Cristo Redentor, y bueno, conmemorando un poco, pues el 800 aniversario de la Orden Mercedaria, que se están celebrando en este año. ¿En este caso el autor es ferrolano o...? No, el autor viene de Linares, de Jaén. ¿Cómo hacéis estos vínculos? Yo no entiendo, Galicia, Norte, Sur, de punta a punta, pero el arte se conecta. Hoy en día, si más antes, está muy globalizada, es verdad, y las redes sociales y internet ayudan mucho, y a nosotros, pues bueno, igual que tenemos un director que vive en Sevilla y una parte de la dirección musical que vive en Sevilla en sí, pues también directores y compositores y gente de otras partes de España, pues se suman, ayudan, opinan, críticas constructivas... ¿El director pudo asistir a este acto del sábado? El director sevillano no, somos dos, una por la parte estoy yo, por la otra parte está él, el de Sevilla no, estuvo con nosotros en Sevilla, así que es cierto, pero bueno, él tiene una agenda también, llevaba grandes bandas... Claro, por eso lo digo, es que debe ser un poco difícil poder coordinar. Sí que en febrero sí que estará aquí, es un adelanto también que tenemos, y bueno, sí que es cierto que cada vez vamos a intentar más que esté presente en nuestra ciudad, claro está, porque eso aporta también una calidad más grande a nuestra música. Aparte de este concierto, al día siguiente hicisteis una comida, lo celebrasteis, pues eso, hay que celebrarlo bien, ¿cómo fue? Bueno, pues se dieron cita 90 personas... Unas cuantas... Un poco lo que es la familia del Carmen, y bueno, pues nada, hemos echado un día todos juntos, de convivencia, risas, bailes, y pues al final disfrutar, que esto es un hobby, es para pasarlo bien, y se trata de hacer grupo y hacer amigos. En el concierto también contasteis con la pregonera Mabel Filgueira, quien dio un discurso. Sí, nosotros desde el primer año venimos haciendo, pues bueno, en el intermedio del concierto, buscamos que se sepa un poco qué es el Carmen o cómo lo vemos desde dentro. Y entonces, pues bueno, tenemos la figura del pregonero de los Mañones de la Fe, en el aspecto de que cuenta sus experiencias, sus aventuras y demás, que en este caso recaló en ella, un poco, pues bueno, buscando la figura de que fue madre de un componente, de dos componentes, mujer de un componente, luego se sumó ella a la banda... Ya no le quedaba otra. Y al final acaba compaginando, pues trabajo, casa, todo, con aprender música a la edad ya un poco más avanzada que lo que es lo normal de los jóvenes. Podemos decir que fue motivo, por lo tanto. Sí, mucho. ¿Qué significa para la agrupación este día, el Día de la Patrona de la Música? Para nosotros es muy especial, porque bueno, en Ferrol, lo que es la imagen de la Virgen del Carmen, está en su templo y no procesiona. O por lo menos de momento no procesiona. Ojalá que lo consiga la gente que está en ello. Pero sí que es cierto que cuando nosotros hemos escogido la devoción de la Virgen del Carmen, era porque teníamos un afín a ella, pues bueno, por familia militar, por devociones de abuelos y demás. Entonces, pues ver tanto ella, pues siempre es un gusto y una responsabilidad. Pero a la vez se ha convertido en un día que toda la gente espera. O sea, hoy en día Santa Cecilia, como quien dice, marca el Ecuador en ese impasse entre verano y navidad, en el cual tienes tu día grande. Y sí que es una cita bonita que la gente, pues, acude con ganas y ganas de hacerlo bien, la verdad. Para terminar el concierto, se tocó la salve marinera conjunta con Añoranzas. Supongo que fue muy sentida. Sí. A ver, sobre esto también hay una interhistoria detrás muy simpática, que es que Añoranzas tiene una semana muy cargada de actuaciones, y Añoranzas también actuó y demás. Y el día que te estoy listo para ensayar, no pudimos ensayar en ningún momento. Fue llegar allí y soltarlo. Y además por primera vez, casualmente, se metía su cuerda, su pequeña orquesta que lleva adelante, a tocar con nosotros también. Con lo cual, bueno, yo estoy contento porque sobre todo ha sido bueno, en líneas generales. Y que, bueno, que es una superación para la banda, que gente amateur completamente, tanto por una como por el otro, bajo la dirección de Pascual, pues ha conseguido sacar adelante una canción que es digno de admirar. Para mí es muy digno de admirar que gente está aprendiendo poco a poco de esta manera. ¿Por quién está formada la agrupación? ¿Por cuántos estáis formándose y cómo está distribuida? Nosotros a día de hoy somos más de 60 músicos, algo insólito en la ciudad, la verdad. Y esperamos seguir creciendo. Además de una agrupación que nació en el 2015. Sí, muy reciente. Y, bueno, está distribuido en cuanto a edades, todas las edades posibles. O sea, nadie tiene una cota de edad. O sea, hay gente de 50 años para arriba. Hay gente, pues, recién nacidos que los inscriben porque son padres que están grabando tal y cual y que serán el futuro el día de mañana. A día de hoy, marineros activos somos más de 60, ya te digo, músicos que tocan y demás. Entonces, pues, bueno, la agrupación es grande y se divide luego por trompetas, trombones, bombardinos, tubas, cornetas y luego la percusión de tambores, bombos y platos. A día de hoy estamos intentando introducir la trompa como instrumento, que, bueno, esperemos que a corto plazo se consiga porque también nos da una riqueza musical más grande. La gente que escuche y que quiera participar, ¿es necesario tener ese don para poder participar? ¿O enseñando, estudiando y probando se consigue? Nuestra agrupación, desde el principio, tiene una idea, que es que la gente también aprenda. O sea, antiguamente las bandas lo que era era repetición, repetían, repetían y salía. Nosotros poco a poco vamos inculcando el aprender a una partitura, el aprender... Pero de una forma tan sencilla y tan evidente que al final, sin darte cuenta, aprendes y que está al alcance de todo el mundo. Que eso es lo importante, aprender, pues, gustándote, no convirtiéndose en una obligación. Claro, claro, exacto. O sea, al final la gente en pocos meses está tocando, sea, pues, una voz más alta, una voz más baja, depende, pues, bueno, lo que dices tú, el don o la capacidad inicial que tenga. Pero sí que es cierto que todo el mundo ha aprendido y aprenderá, vamos, o sea, sigo existiendo. Y si no, pues, trabajaremos en ello hasta que se aprenda, pero no nos rendimos nunca de quitar la ilusión a nadie de que quiera tocar en un paso. ¿Cuál es la persona más pequeña que hay en la agrupación? Pues, ahora mismo tiene... Más o menos, o sea, que... Tres años. Tres años. ¿Y cuál es su aportación? ¿Los lloros? Bueno, su aportación es verlo de uniforme a lo del banderín, que eso enamora a cualquiera, o sea... Sí, la verdad es que ver a alguien... Es cierto, que ver a alguien de uniforme a lo del banderín enamora a cualquiera. Pero bueno, está claro que al final lo que hacen es estar ahí, día a día, con sus padres, en la agrupación, y que al final se están empapando de algo que luego va a ser una pasión para ellos también. Está claro. ¿Cómo se basan vuestros ensayos? ¿Cómo va? Pues, mira, nosotros, durante la semana, la verdad que tenemos una semana entera de ensayos. O sea, nosotros comenzamos los lunes ensayando unas voces, en este caso, pues, son metales, en plan graves, trompetas. Los miércoles tenemos en sede de percusión y uno de los generales, y el viernes nos vuelve a ocurrir lo mismo. Tenemos ensayo de cornetas y luego otro de los generales. La verdad que hace falta ensayo. Ojalá pudiera ser más, pero bueno, al final tienes que buscar que puedan ser compatibles con otras actividades, estudios de la gente, trabajos y demás. Pero sí que es cierto que es un trabajo semanal, de muchas horas al final, pero bueno, al final yo creo que merece la pena y la calle se ve. ¿Dónde ensayáis? Actualmente, y gracias, tengo que decirlo, a la diócesis nos han concedido un espacio, pues, privilegiado, que es la iglesia del Cerro del Corazón de la Bazán. La verdad que ha cambiado muchas condiciones. Por eso preguntaba, el año pasado me comentabais que estabais un poco mal con respecto a los ensayos. Las condiciones han cambiado porque no es igual en el Estadio de la Malata, el frío, viento, lluvia, que puede estar ya en un sitio cerrado, que puedes preparar los conciertos y demás. Ahora, pues bueno, falta que el Concello tire para adelante con la idea de Portanova, y ojalá seamos uno de los afortunados. Difícil estado, pero bueno, si nos toca, pues seremos afortunados. Como decíamos, estalla aquí las Navidades, la Cuaresma, ¿qué actividades tenéis pensadas? Viene cargado, la verdad. De primeras, las Navidades están a la vuelta de la esquina, participaremos en muchos eventos, algunos solidarios, esperemos que las cabalgatas de Ferrol sigan contando con la música de banda, que parece que cada vez menos, por desgracia, pero bueno, es algo propio de aquí, y yo creo que debían de mantenerlo. Y luego ya, pues, metidos en Cuaresma, sin fin de conciertos, viajes, y ya Semana Santa luego. ¿Los viajes vais a estar por aquí, por Galicia, os vais a ir más lejos, Sevilla? Está cerrándose todo, en verdad, porque es, en verdad, hasta ahora el momento. Pero bueno, la idea es hacer alguno fuera de Galicia, seguramente sea León o Asturias, y luego Galicia, pues bueno, nuestras ciudades, como es Ferrol, Coruña y Santiago, seguramente nos faltamos a la cita. Con estas fechas en las que aumentan los conciertos, está a nada después ya de las Navidades, la Semana Santa, está en un abrir y cerrar de ojos, aumentan los ensayos. Sí, nosotros llegado Cuaresma, solemos ya hacer ensayos de todos los días de semana, un par de horas, porque bueno, al final, cuando vas a la calle, a procesiones, sobre todo nosotros que viajamos afuera de Galicia y demás, son procesiones largas, y hace falta tener, pues bueno, una resistencia a la interpretación bastante grande. Por otro lado, os quería preguntar, ¿cómo fue ese paso por Sevilla? ¿Cómo lo llevasteis? Espectacular. O sea, Sevilla a día de hoy es el culmen de la Semana Santa en general, ya no solo de la música cofrade, y tener la oportunidad, que se nos dio de tocar allí, ha sido algo inesperado, la verdad, porque esto surge cuando Pedro Pacheco, nuestro director de Sevilla, viene a Ferrol, y él plantea que si la banda alcanza un nivel, que él va a luchar porque la banda esté en Sevilla. Al final, a Sevilla vas porque una hermandad de allí te abre las puertas de su templo para interpretar. Bueno, era un mes difícil aparte porque sí que había hermandades, como por ejemplo la de los gitanos, donde él es director, o cigarreras, pero la casualidad que estábamos hablando del día 2 de noviembre, que era cuando queríamos hacer nosotros el viaje, que coincidía con difuntos. Entonces, bueno, hay hermandades que no vean capacidad para hacer un evento de este tipo. Sí que es cierto que otras hermandades, como el Sol, en la que pensamos del primer momento, sí que abrió la puerta y ha sido completamente una delicia. O sea, algo que yo creo que llevamos aquí pidiendo o soñando a la gente en las bandas, pues años atrás y ahora se ha cumplido, por suerte para nosotros, un sueño. Pensáis repetir, por lo tanto. Sí, sí, sí. A Sevilla se volverá y se volverá más veces y, bueno, y más partes de Andalucía que ahora a través de Sevilla, pues han solicitado la presencia de la banda, ya no solo que la banda quiere ir, sino que han solicitado la presencia para certámenes y eventos, que eso, pues bueno, al final Ferrol abrió una ventanita ahí de que aquí hay música cofrade y, bueno, para todo el mundo, yo creo. Por otro lado, todos aquellos ferrolados que quieran también pueden tener una parte de la agrupación con esa pulsera de marineros de la FE. Sí. Desde la agrupación se invita a todo el mundo a que, bueno, nuestro merchandising está abierto para comprar por todo el mundo y no tiene más que venir por un ensayo nuestro, hablar para un componente y se facilita. Y, bueno, aparte de la pulsera, hay muchas más piezas y más que se están haciendo y que están a punto de salir ya de almacén, como quien dice. Y también, aún publicábamos hoy, el tema de que están, esta última semana, es la que tienen para adquirir nuestra participación de Lotería de Navidad, en la cual, pues bueno, esperemos repartir suerte en Ferrol y que también llenemos de millones la ciudad. Eso sería interesante, importante ese millones, trabajo, lo que sea, para ir mejorando la ciudad. ¿Cómo la gente se puede ir atendiendo, sabiendo de vuestras citas, de dónde vais a estar, a través de qué medios? Somos una banda que tenemos una actividad grande en redes sociales, la verdad. Prácticamente todos los días mantenemos algún contacto con nuestros seguidores, sea por actualizaciones, por fotos, por vídeos. Entonces, a través de eso nosotros la mantenemos al día y actuaciones, sobre todo, con mucho margen. Luego tenemos un blog, el cual es como nuestro portal web, en el cual sí que es un poco más serio y sí que hay una información más detallada de la banda, más seria y demás de cara a la gente que quiera conocernos por primera vez, a la gente que quiere informarse para contratos y demás, no lo puede hacer sin problema ninguno. Pero bueno, ya digo, las redes sociales a día de hoy funcionan muy bien y esperamos que así siga siendo. Para aquella gente que os quiera conocer incluso, ¿puede asistir a ver un ensayo? Sí, nuestros ensayos son abiertos desde el primer momento que nace la banda a todo el mundo. Creemos que la banda es bonito verla en la calle, pero también es bonito para la gente que le gusta la Semana Santa poder sentarse y escuchar las marchas. Entonces, al final, sí que es algo que tenemos claro y queremos también decirlo a todo Ferrol en ese caso, que quien quiera viene, entra, se sienta y si tiene suerte y es un viernes especial, pues también disfrutar de un chocolatito caliente, que es algo típico de nosotros. Bueno, yo creo que con esto, escuchar la música, un chocolate caliente, además en estas fechas va a llamar, el próximo día van a estar allí todos. Se las han bien recibido. Para finalizar ya esta entrevista, pues nada, decir que ya saben que a través de las redes sociales pueden ver todas las cosas, todos los eventos que van a llevar a cabo, que están cerrando, pero que dentro de nada, ¿cuándo podremos saber ya vuestras citas? En breve, o sea, en breve, nuestra Semana Santa está cerrada prácticamente, a falta de pocas fechas, y en breve empezamos a publicar ya toda nuestra semana entera, para que sea ya de conocimiento para todo el mundo, y después es más lo mismo, nosotros contamos que finales de diciembre, principios de enero, todo el mundo sepa dónde vamos a estar presentes, porque bueno, a la gente que le gusta quiere saberlo y quiere disfrutarlo, está claro. Siempre todo el mundo tiene una canción, algo que le defina para la agrupación, ¿cuál crees que es la canción que... Sin duda, la saeta de Llamade Serrat es santo y seña de agrupaciones musicales, santo y seña de la Semana Santa, y al final, santo y seña de nuestra agrupación, que es nuestro final de concierto en el Grandes Quintas. Diego Vázquez, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Agrovierto, gracias por venir. Muchas gracias, y para lo que necesitáis, aquí estamos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, al otro lado del televisor, recordadles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.